Talent Network presenta Talent Woman at Home, la edición a distancia del movimiento que inspira, promueve, desarrolla y contribuye al fortalecimiento profesional y personal de las mujeres. Talent Woman, dos días de actividades con paneles, conferencias y talleres, en voz de las mujeres que lideran, protagonizan y participan en las temáticas de bienestar y desarrollo personal, emprendimiento y negocios, creatividad, ciencia y tecnología. Este 6 y 7 de mayo, conéctate en talent-woman.tv. No te lo pierdas.